La vida que nos dan Un día super pompe y otro día ellas mismas de las malas Con la mirada en la carretera Acompañada de un dolor muy grande Se encuentra Lola muy triste y sola Porque la mamia le mató a su padre Y la mamia vamos a salir Estas carreteras son un peligro Me hago preferir Me hago preferir Las autopistas de cuatro carriles ¿Qué? ¿Qué? Esta es la carretera que va hacia Guanajuato Y esta un poco peligrosa porque tiene demasiadas curvas Y de aquí van pasando los carros Y pasa uno y pasa otro ¿Cómo la ven? Está un poco peligrosa Pero pues hay que irse con cuidado Y pues no irse concentrado Por ejemplo aquí no paramos Y aquí vienen los carros Voy a hacer un poco más la bolilla ¿Cómo la ven? Por el cerro Cerro La Bola ¿Qué es La Bola? Este es el cerro La Bola En el que está a un lado Me sigo ahí Un día darán conmigo No sé ni dónde ni cuándo Pero es así Ah, sí, ahí estamos pasando la carretera Busca ¿Más poquito más? ¿Sí, qué? ¿Cómo montan la pescada? Ah Ahorita ponemos otra vez ¿Por qué? ¿Se te fue la señal o qué? Sí Ah, pues ya, ya vi Sí, ya Hay que poner ya los descargados No te caen carreteras Bueno, eso sí Se encuentra Lola Muy triste y sola Porque la mafia le mató a su padre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!